Si piensas que todo es muy raro en este mundo de mayores Nunca olvides que para cambiar tienes que dejar volar tus ilusiones Y si al levantarte cada día ves cosas que tú sientes que no son así Recuerda que la melodía que baila tu vida depende de ti Existe todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer con fuerza Todo lo que desees a tu vida llegará, si no dejas que el miedo te detenga El cielo nunca cambiará para que tú lo puedas ver Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él Y aunque pienses que está lleno de nubes te prometo que no estará Y cuando subes solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar El cielo nunca cambiará Si alguien quiere hacerte ver que hay algo que es inapropiado en ti Recuerda tu rompecabezas, no le sobran piezas para ser feliz Existe todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer con fuerza Todo lo que desees a tu vida llegará, si no dejas que el miedo te detenga El cielo nunca cambiará Para que tú lo puedas ver Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él Y aunque pienses que está lleno de nubes te prometo que no estará Y cuando subes solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar El cielo nunca cambiará El cielo nunca cambiará El cielo nunca cambiará Para que tú lo puedas ver Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él Y aunque pienses que está lleno de nubes te prometo que no estará Y cuando subes solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar El cielo nunca cambiará Y ahora Y ahora Y ahora Gracias por ver el video.